bueno vamos a ver una manera muy sencilla y rápida de hacer los chefais bien sea de puntos de líneas o de polígonos la manera tradicional y normal de hacerlo de hacer un chefail puede ser por acá por la pestaña view en el catálogo pane buscamos nuestra carpeta cierto le damos clic derecho nuevo y ya tenemos aquí un chefail pero si nosotros en algún momento necesitamos elaborar algún polígono alguna línea algún punto de manera muy rápida de pronto para señalizar algo podemos hacer lo siguiente nos vamos a la pestaña insertar y vean que en la nueva versión de Argees de Argees Pro si nos damos cuenta entramos a Project y tenemos la 3.2.1 cabe resaltar que en versiones anteriores no aparecen estas opciones en la pestaña insertar tenemos estas tres opciones aquí en layer template tenemos aquí point map line map y polígon map aparecen como notas es decir como unos dibujos digamos que como algo muy rápido que podemos hacer pero que posteriormente lo podemos convertir en chefail nosotros podemos picar aquí en polígon y se nos despliega esto vean como unas noticas como algo muy rápido y con el símbolo de polígono para nosotros dibujar es necesario picar allí bueno escogemos si necesitamos algún color el color de la línea el color del fondo no se pueden colocarle un rojo y algo así sin color le damos aplicar y normalmente nos vamos acá entonces a editar crear como lo hacemos siempre polígono y podemos comenzar entonces aquí a dibujar nuestros polígonos ¿cierto? vean aquí a dibujar nuestros polígonos listo si nosotros solo necesitamos esto de manera indicativa no necesitamos exportarlo no necesitamos transformarlo ni enviarlo a una GDB ni nada por el estilo porque de pronto simplemente estamos en una reunión muy rápida y nos dicen no necesitamos cuadrar cuatro polígonos o tres polígonos o necesitamos señalar esta área con una línea de pronto usted se va aquí a insertar toma la línea o necesitamos que señale esta vía usted toma esto rápidamente y señala la vía ¿cierto? nada bueno en este caso estoy aquí sobre el polígono tiene que dar acá en línea y señalar líneas rápidamente ¿cierto? no necesitamos señalar estas carreras que están acá también lo puede hacer o no colocamos unos puntos de interés aquí este punto de interés perdón vamos acá a punto este punto de interés o este punto de interés o cualquier otro si de pronto no necesitamos un chef file como tal si después de hacer esto de manera muy rápida nosotros necesitamos exportar esto con un chef file podemos hacerlo ya sabemos cuál es el proceso polígono, date, export feature y aquí simplemente le damos guardar la edición y exportamos le damos en configuraciones elegimos el sistema de coordenadas de preferencia ¿cierto? y simplemente vamos a exportarlo y ya nos queda guardado como un chef file normalmente podemos editarlo, miren que ya no he guardado la edición ¿cierto? entonces podemos deshacer la edición y guardarla como un chef file normalmente lo que nos evita es que si estamos de pronto muy apresurados y necesitamos hacer esto de manera muy rápida esto es una opción que nos brinda el ARGIS PRO de hacerlo de manera muy rápida ¿cierto? acá hay otras opciones, otras opciones pero en este caso pues decidí mostrarles esta porque me parece conveniente hay momentos en los que necesitamos hacer algo muy rápidamente y tenemos que perder tiempo ahí creando el chef file yéndonos a la carpeta clic derecho, crear nuevo, el nombre, las columnas y todo lo demás entonces esto nos permite hacer geometría, nos permite construir geometría de manera muy rápida para luego nosotros acomodarla o luego transformarla en un chef file gracias por ver el hecho de ver el hecho de ver el hecho de verlo